bien el día de hoy vamos a trabajar con el tema del sistema de ecuación por el método gráfico eso fue justamente lo que les había indicado la semana la semana anterior cuál es el procedimiento que se que se utiliza para resolver este este sistema por este método el objetivo es encontrar la variable y luego encontrar pares ordenados para graficar en el plano cartesiano y como encuentro los pares ordenados dándole yo a ustedes los valores a la letra x y mediante un proceso matemático encontrar el valor de y y con eso ya tengo mi par ordenado para graficar en el plano cartesiano ese par ordenado que yo voy a ubicar en el plano cartesiano siempre me tiene que salir al menos con este tema me tiene que salir una recta como van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas vamos a tener en el plano cartesiano dos rectas escúchese bien son dos rectas que van a graficar en el plano cartesiano o que se va a graficar si en algún momento a ustedes cuando resuelvan algún ejercicio y vayan a graficar en el plano cartesiano y sin el plano cartesiano a usted no le aparece una recta sino que le aparece una parábola le aparece una gráfica diferente significa que el ejercicio no está bien hecho porque al menos cuando son ecuaciones lineales de primer grado siempre van a salir rectas y como son ecuaciones de primer grado cuando el exponente es 1 en este caso si sale una ecuación las ecuaciones tienen exponente 1 cuando ya salgan con exponentes diferentes cuando ya sean cuadráticas o ecuaciones de otro tipo ya ahí la gráfica en el plano cartesiano ya cambia pero al menos con ustedes como estamos viendo lo que ya tiene que salir una línea ecuaciones lineales con dos incógnitas de primer grado y eso es lo que vamos a analizar voy a empezar a compartir pantalla para empezar con el ejercicio o los ejemplos del día de hoy tengo dos ejemplos el primer ejemplo cuando nosotros vayamos a resolver estas ecuaciones pueden que a el ejercicio a mí me lo den con la letra y despejada yo hablo de x y y porque por lo general en las ecuaciones en esas son las letras que se maneja voy a empezar ubicándole aquí por ejemplo qué ejemplo me puede salir me puede salir así 2x más 3y igual 8 menos 4 por ejemplo este es un ejemplo aquí yo ya tengo las dos incógnitas x y y y mi objetivo es despejar y ya que esta que está aquí quede sola ese es mi objetivo que esa calle quede sola y que todo lo que acompaña a la ye sea trasladado para el segundo miembro puede salir así o ya me puede salir la letra y despejada como en este ejemplo que está aquí miren que la letra ya está solita ya está despejada entonces aquí ya no tendría que hacer nada sino solamente y hacer el ejercicio entonces voy a hacer en esta clase voy a hacer dos ejemplos en donde el primer ejemplo la letra y esté despejada y en el segundo ejemplo en donde a nosotros nos toque despejar la letra y entonces vamos a empezar con el primer ejemplo este se llama el título el sistema de ecuaciones el sistema de ecuaciones por el método gráfico por el método gráfico porque por el método gráfico porque hay otros métodos no sólo es el método gráfico yo puedo encontrar o hacer un sistema de ecuación por el método de sustitución por el método de eliminación o por el método de igualación esos son los métodos que yo puedo utilizar para en resolver un sistema de ecuaciones y el primer método es el método gráfico el que se el que se utiliza no siempre van a ser el mismo puede puede cambiar puede variar dependiendo de lo que el maestro le pida si el maestro pide resuelva este sistema de ecuación por el método de eliminación se lo hace por el método de sustitución hacerlo o por el método de igualación o por el método gráfico que es el primer método que vamos que vamos a trabajar este método no es tan complicado no es tan difícil más que todo es proceso hay que tener bien en claro que yo tengo que ir a encontrar los pares ordenados y los pares ordenados los tengo que encontrar con procesos matemáticos bien como el sistema de ecuaciones el sistema de ecuación siempre empieza con una llave si se ubica una llave ese indica que es un sistema de ecuación el primer ejemplo es y igual mérica que ya está despejada y 3 x menos 5 y el segundo la segunda ecuación es y igual x más 3 ya tengo las dos ecuaciones en este ejemplo ya la letra la incógnita y está despejada solamente me toca ir a resolver y cómo voy a resolver yo tengo que encontrar primero tengo que hacer dos cuadritos vamos a vamos a hacer dos cuadritos tengo que hacer dos cuadros en donde cada cuadro que yo vaya haciendo cada cuadro me corresponde a una ecuación cada cuadro es a una ecuación en qué sentido es a una ecuación el primer cuadro es para la ecuación la primerita vamos a ver cómo nos queda ustedes vayan trabajando imaginemos que aquí tengo mi primer cuadro dentro de este primer cuadro yo lo que tengo que hacer es voy a encontrar valores para la incógnita x y valores para la incógnita y vamos a cambiarle de color voy a encontrar valores para la incógnita x y para la incógnita y para la equis a la letra o al incógnita x yo mismo le pongo los valores así como hicimos la semana pasada y qué valores le pongo valores sencillos de poder trabajar por ejemplo yo le voy a poner el 0 el 1 y el 2 vamos a trabajar con tres valores y de adónde van a salir los valores de y los valores de y en este primer cuadro van a salir de la primera ecuación de esta ecuación que está aquí de la primerita esta es la primera entonces la primera ecuación es y igual a 3 x pero en vez de x voy a poner el primer valor de x el primer valor de x es 0 entonces 3 por 0 menos 5 y resuelvo eso 3 por 0 es 0 0 menos 5 es igual a menos 5 por lo tanto el primer valor de y es menos 5 esta es la primera voy con la segunda la segunda es la misma trabajo con y igual a 3 que multiplica ya no a 0 ahora es a 1 menos 5 siempre por ahora es con el primer con la primera ecuación en el siguiente cuadro nos tocará trabajar con la segunda ecuación la segunda ecuación completo y es igual 3 por 1 3 menos 5 3 menos 5 3 menos 5 cuánto es 3 menos 5 3 menos 5 menos 2 menos 2 menos 2 entonces aquí en el segundo valor de y es menos 2 y vamos con el último el último valor que me hace falta el del 2 entonces y igual a 3 mire que sigo trabajando con la primera ecuación 3 por ahora ya no es 1 sino es 2 estos números salen de aquí voy con el 2 los que yo los puse eso los pongo yo menos 5 y es igual 3 por 2 6 menos 5 al 6 le quito 5 1 entonces el tercer valor es 1 y aquí están los pares ordenados ya tengo los pares ordenados ¿cuáles son? el primer par ordenado es 0 coma menos 5 mire que un par ordenado siempre se forma de x con y el segundo par ordenado es 1 coma menos 2 el tercer par ordenado es 2 coma 1 y estos son los pares ordenados que yo voy a graficar en el plano cartesiano pero esto es la primer gráfica porque me falta de la segunda ecuación me falta de esta de la segunda ecuación y la segunda ecuación se hace idéntico a lo que hice en lo primero por favor vayan copiando esa primera parte mientras yo le hago el segundo cuadro de la segunda ecuación y la segunda ecuación y la segunda ecuación me avisan por favor cuando ya terminan de copiar ok me avisan por favor ya terminaron de copiar mi principio bien listo vamos con el segundo cuadro en el segundo cuadro lo mismo voy a encontrar valores para x y valores para y de igual manera los valores de x los pongo yo o los ponen ustedes siempre se recomienda utilizar valores facilitos sencillos de poder trabajar para que las operaciones como las que tengo acá abajo no se me haga tan difícil siempre se recomienda eso por eso es que yo pongo los valores 0, 1, 2 0, 1, 2 así esos valores por eso los pongo de esa manera ahora me toca encontrar los valores de y pero con la segunda ecuación aquí está vamos con la primera y es igual a x ¿cuánto vale x? en la primerita vale 0 entonces 0 más 3 y 0 más 3 ¿a qué es igual? a 3 por lo tanto el primer valor de y es 3 aquí está el primero vamos con la segunda y es igual a x pero ya x ya no es 0 ahora es 1 más 3 y 1 más 3 es 4 ya tengo el segundo par ordenado y la última y es igual a 2 ya hice con 1 ya hice con 0 ahora me toca con el 2 2 más 3 que esto es igual a 5 y por último ya encontré el último par ordenado y cuáles son los pares ordenados que tengo de la segunda de la segunda ecuación el primer par ordenado es 0 coma 3 el segundo par ordenado es 1 coma 4 y el tercer par ordenado es 2 coma 5 y ahí tengo los 3 nuevos pares ordenados de la segunda ecuación así se dan cuenta que aquí ya tengo este es de la primera y acá tengo de la segunda este es de la primera y lo de acá es de la segunda estos pares ordenados los 6 los tengo que graficar en el plano cartesiano copian primero la sexta segunda parte lo que acabemos acabé de hacer para luego ir al plano cartesiano me avisan por favor cuando ya culminaron de escribir ya culminaron jóvenes si si todos ya terminaron si profe listo vamos voy a dejar de compartir aquí dejo de compartir y vamos ahora esos 6 pares ordenados que encontramos en ese sistema de ecuación lo voy a graficar en el plano cartesiano voy a compartir el geogebra tal como lo hicimos la semana pasada y vamos a trabajar con este geogebra entonces tengo mi primer par ordenado aquí los voy a ubicar indíquenme cuál es el primer par ordenado díctenmelo en ustedes abro paréntesis díctenme en el primer par ordenado cuál es los de la ecuación 1 0 coma menos 5 exacto 0 coma menos 5 listo ya tengo la primera ya está el primer punto vamos con el segundo abro paréntesis el segundo para ordenado 1 1 menos 2 listo enter abro paréntesis el tercer par ordenado 2 1 2 1 listo ya tengo los tres puntos aquí punto a punto b punto c voy a trazar la línea ubico aquí está este cuadrito de la línea con dos puntos utilizo lo que es recta entonces el primero el segundo y listo ahí está la línea de este la recta o la gráfica que traza este primer este primer la primera ecuación incluso aquí automáticamente me da la ecuación aquí el programa menos 3x más y igual menos 5 esta es la ecuación original ya despejada ya es que me queda y igual 3x menos 5 o sea ya aquí me da la ecuación original automáticamente el programa me lo da bien vamos con el siguiente la siguiente gráfica vamos con el siguiente par ordenado ¿cuál es? 0,3 0,3 listo enter siguiente 1,4 1,4 4 listo y el último es 2,5 2,5 abro y cierro paréntesis listo y aquí está mi siguiente par ordenado mi siguiente los siguientes pares ordenados la misma selecciono recta aquí y aquí ahora yo he graficado ya dos líneas bueno esta línea le voy a dar otro color entonces lo que sobre la línea yo puedo sobre la línea clic derecho propiedades aquí en color bueno aquí le estoy dando al punto déjeme envolver ahí sí propiedades color y la línea le voy a poner de ese color entonces tengo dos líneas una es de la primera ecuación y el otro la de color roja es de la segunda recta incluso acá de acá abajo le da la ecuación recta G que es menos X más Y igual 3 sin la Y despejada sino la ecuación original ahora cuál es el resultado de este ejercicio este ejercicio me tiene que dar un resultado esta ecuación le voy a hacer más pequeño el gráfico ahí el resultado de este ejercicio es el punto donde se unen las dos rectas ¿quién me puede decir cuál es el punto donde se unen las dos rectas? ¿quién me puede decir cuál es el punto donde se unen las dos rectas? o más o menos tienen una idea el punto cero aquí el punto cero es aquí este es el punto cero aquí donde está la manita donde yo pongo la manita este es el punto cero pero miren que el punto donde se unen estas dos rectas es aquí donde está la manita si se le cuenta yo aquí les voy a poner el punto entonces me vengo aquí donde está la letra A con el punto y elijo punto y voy a colocar el punto de unión aquí y aquí me da a mí automáticamente me da el resultado acá ¿cuál es el punto de intersección de estas dos rectas? ¿cuál es? 4,7 4,7 ese es el resultado del ejercicio este punto se lo voy a poner de otro color a ver ahí entonces ese punto que ustedes ven ahí medio fosforescente es el punto de donde ese es el resultado del ejercicio es 4 coma 7 ¿qué quiere decir? que para X vale 4 y para Y vale 7 si usted se da cuenta aquí en el ejercicio si usted se da cuenta aquí en el ejercicio miren aquí voy aquí está el 4 primero con X aquí y se une acá este es el punto 7 de esa manera se unen así como ustedes ven ahí así entonces este es por eso que le digo que este es el punto 4 y se une con 7 4 pertenece al eje de las X que es lo primero que se lee y 7 pertenece al eje de las Y si están mi pregunta es ¿están graficando ustedes el plano cartesiano? si listo es que tienen que graficarlo porque este es la una de las partes finales del ejercicio el resultado es del ejercicio no es solo con hacer las dos rectas sino es encontrar el punto de intersección de las dos rectas y el punto donde se unen o donde se cruzan estas dos rectas tanto de la primera ecuación como de la segunda es aquí ustedes ven ese punto de color fosforescente bien me avisen por favor cuando ya terminan de escribir de este lado del lado izquierdo aquí tengo todos los pares ordenados con su respectiva recta y en este punto el punto G que dice interseca jefe coma G es 4,7 este es el resultado del ejercicio ya terminaron 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 jóvenes me avisen por favor cuando ya culminan pero aquí lo único que estoy haciendo yo es jalar para acá que quiere decir que esta recta es de esta ecuación menos 3x más y igual menos 5 y esta otra recta es de la ecuación menos x más y igual 3 toda esta recta representa a esta ecuación que está aquí bien voy a dejar de compartir dejo de compartir aquí bueno primero voy a quitar esto porque vamos a hacer uno nuevo para allá mismo bien dejo de compartir ahí y vamos nuevamente al ejercicio final al ejercicio donde estábamos haciendo de todo esto que ustedes acaban de de observar de lo que hicimos en el plano cartesiano de todo esto el resultado del ejercicio que les voy a poner por aquí de los laditos entonces la respuesta la respuesta es 4 coma 7 7 el 4 es para x y el 7 es para y esa es la respuesta del ejercicio con eso el ejercicio culmina cuando ya se da la respuesta final si yo por ejemplo esta ecuación o este sistema de ecuación me lo pongo a hacer por otro método o cualquier método eliminación igualación los métodos que por los métodos que yo haga el resultado siempre me va a dar 4,7 el ejercicio que yo hago este de aquí al menos este ejemplo entonces con este ejemplo siempre me va a dar 4,7 4 para x y 7 para y y como yo compruebo aquí aquí yo compruebo facilito en la ecuación original por ejemplo aquí y cuánto vale y vale 7 aquí x cuánto vale 4 3 por 4 12 al 12 le quito 5 me da 7 por lo tanto 7 es igual a 7 es igual acá abajo y vale 7 x cuánto vale 4 4 más 3 7 7 es igual a 7 por lo tanto las ecuaciones si me dan ese resultado y está bien eso solamente es la comprobación bien vamos con el segundo ejemplo déjeme quitar esto bien en este segundo ejemplo ya vamos a hacer una ecuación en donde no tienen las letras y despejadas y esas letras y las vamos a despejar aquí en clases entonces el ejemplo es menos x más y igual 1 el segundo ejemplo la segunda ecuación es menos 2x más 4y igual menos 8 entonces aquí ya tengo este sistema de ecuación el sistema de ecuación siempre abre con una llave solamente abre no cierro solamente le ubico abre la llave nada más y en las dos ecuaciones no tengo despejada la letra y miren que la letra y tiene que quedar solita entonces vamos a resolver eso esta es la primera ecuación esta es la primera ecuación y la de acá es la segunda ecuación voy a despejar las dos ecuaciones abro llave siempre entonces la letra y queda sola y es igual el 1 se queda ahí pero lo único que voy a mover es este menos x este menos x lo muevo para acá con el signo cambiado más x ya está despejada la primera ecuación miren que aquí está la y solita voy con la segunda ecuación el 4y queda ahí igual menos 8 también no se mueve el que se va a mover es el menos 2x este menos 2x se va a mover para acá con más 2x pero todavía la incógnita y no queda sola ¿por qué? porque hay un 4 que está ahí está multiplicando y lo tengo que sacar de ahí entonces ese 4 lo voy a mover la primera ecuación queda igual y igual 1 más x eso no cambia porque ya está despejada la segunda si cambia la letra y queda sola voy a trazar una línea en la parte del numerador queda menos 8 más 2x y este 4 como está multiplicando pasa a dividir y aquí están ya las dos ecuaciones despejadas la letra y que es lo que tenemos que hacer aquí está la primera y aquí está la segunda en el segundo no me salió bien entonces aquí está la primera y la segunda ahí ya tengo las dos ecuaciones despejadas listas para encontrar los pares ordenados y eso es lo que vamos a hacer voy a encontrar el primer par ordenado vamos a encontrar el primer par ordenado vamos a hacer un cuadro el primer cuadro tanto para x como para y los valores en x le puedo dar los mismos valores de la ecuación anterior así facilito 0 1 y 2 para que los números sean sencillos que no sea tan tan complicado para que no se me haga tan difícil siempre se recomienda poner más de dos valores que sean tres ¿para qué? para que la línea me salga un poquito larga en la ecuación porque si yo pongo dos valores esa línea me va a quedar chiquita y a mí me va a tocar extenderla en el plano cartesiano para saber dónde se unen los puntos entonces por eso siempre se recomienda poner más valores voy a empezar con la primera esta es la número 1 y es igual a 1 más x ¿cuánto vale x la primera? vale 0 entonces 1 más 0 es 1 el primer par ordenado me salió 0 me salió 0,1 0,1 este es el primero vamos con el segundo el segundo es y igual 1 más ya no es 0 ahora es 1 1 más 1 es 2 el segundo par ordenado es 1,2 y vamos con el tercero y es igual es igual a 1 más 2 y 1 más 2 es 3 y aquí está el siguiente par ordenado entonces ya encontré el primer par ordenado los primeros pares ordenados de la primera ecuación ¿cuáles fueron? 0,1 el siguiente es 1,2 y el siguiente es 2,3 ahí están los tres pares ordenados encontrados solo de la primera ecuación me falta la segunda y vamos a buscar la segunda vamos a trabajar con otro color vamos a hacer el siguiente cuadro lo mismo hago dos cuadros uno para la primera ecuación y el otro para la segunda entonces aquí este es para X y este es para Y para X los mismos valores 0,1,2 eso no pasa que no pasa nada que se usen los mismos valores ahora vamos a encontrar los valores de Y ¿de a dónde salen? de esta ecuación de acá abajo de la segunda entonces tengo Y es igual tras una línea menos 8 más 2 que multiplica a 0 con el primer valor y esto dividido para 4 aquí está entonces vamos a resolver aquí lo primero 2 por 0 es 0 2 por 0 es 0 menos 8 más 0 aquí me da menos 8 y menos 8 dividido para 4 esto es igual a menos 2 por lo tanto el primer par ordenado es 0 coma menos 2 aquí lo tengo lo hago directamente ya lo hice directamente entonces tengo el primer par ordenado que es menos 2 vamos con el segundo par ordenado Y es igual nuevamente trazo esta línea menos 8 más 2 que multiplica a 1 ya no multiplica a 0 ahora es a 1 dividido para 4 igual multiplico primero estos 2 2 por 1 2 menos 8 más 2 ¿cuánto es menos 8 más 2? menos 8 ¿cuánto es menos 6? menos 6 menos 6 cuartos aquí no me sale una división exacta aquí puedo simplificar 6 la mitad de 6 es 3 la mitad de 4 es 2 el resultado es menos 3 medios ah bueno aquí me salí fuera de la línea aquí le voy a poner el resultado Y es igual a menos 3 medios y aquí es igual menos 3 medios en números es 1.5 1.5 para ubicarme mejor en el plano cartesiano entonces el resultado es menos 3 medios y aquí tengo el segundo par ordenado 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 la fracción es ubicarlas en el plano cartesiano siempre se divide el numerador para el denominador para encontrar el punto exacto en el plano cartesiano y vamos con la siguiente y última el último par ordenado y es igual tras una línea a menos 8 más 2 esto se vuelve a repetir multiplicado ya no por 1 sino ahora por 2 y esto dividido para 4 entonces aquí y aquí multiplico 2 por 2 4 menos 8 más 4 menos 8 más 4 menos 4 es menos 4 muy bien menos 4 dividido para 4 esto es igual a menos 1 menos 4 dividido para 4 es a menos 1 y aquí está ya tengo mis otros tres pares ordenados se los voy a escribir acá abajo aquí los voy a escribir el primer par ordenado es 0 coma menos 2 el siguiente par ordenado es 1 coma menos 3 medios que en el plano es menos 1 punto 5 y el último es 2 coma menos 1 esos son los 6 pares ordenados que vamos a graficar en el plano cartesial los 6 pares bien copien o ya tienen copiado por favor me indican me indican si ya tienen copiado eso se notó yo me indican si ya tienen copiado Listo, ¿alguien más? ¿Ya terminaron? Muy bien, voy a dejar de compartir, ya después al final vuelvo de nuevo aquí para escribir al resultado final. Dejo de compartir y nos vamos ahora al plano cartesiano nuevamente. Entonces, vamos a graficar el plano cartesiano. Aquí hay un punto que está de más, este punto lo vamos a eliminar, que eso no sirve. Bien, entonces, vamos con el primer par ordenado. Bueno, abro paréntesis, díganme en cuáles, ayúdenme ustedes. 0,1. 0,1. Listo. 1,2. 1,2. Cierto. Enter. Y el tercero. 2,3. 2,3. Listo. Entonces aquí ya tengo, ustedes pueden darse cuenta, tengo mi siguiente paro, mi siguiente, la primer recta. Los voy a graficar. Utilizo esa opción de recta dos puntos y empiezo a unir. Uno, dos y ahí está el primer valor. Pero no voy a hacerlo más chiquito ahí para que ustedes puedan presenciar un poco más clara la gráfica. Vamos con el siguiente. Primer par ordenado de la segunda ecuación. 0, menos 2. 0, menos 2. 0, menos 2. Enter. La siguiente. 1, menos 3 medios. 1, menos 3 medios. El 3 medios, mire que yo lo escribo así. Así mismo, mire, como una fracción. 3 medios. Y acá abajo, el programa automáticamente me lo da que, me dice que 3 dividido para 2 es a 1.5. Negativo. No, porque estoy trabajando con negativo. Y aquí ya está graficado. Y vamos con el último par ordenado. ¿Cuál es? 2, menos 1. 2, menos 1. Listo. Entonces aquí ya tengo mi siguiente figura. Vamos a la recta. Elijo. Primera. Y ahí está. Entonces aquí está ya mi segunda figura. Se la voy a ubicar con otro color. Vamos a ver si es que me sale. Propiedades, color. Ahí está. Entonces ahí ya tengo la de color negro y la de color verde. Vamos a hacer un poquito más pequeño y alejar un poco para que ustedes puedan visualizar bien la figura. Mi pregunta. ¿Cuál es el punto resultado de esta gráfica? Si es que ya le cogieron ustedes la idea. Si es que ya le cogieron ustedes la idea. ¿Cuál es el punto resultado? ¿Quién me lo puede decir? Menos 4,7. Menos 4. Ojo que si me dice que es menos 4, es aquí. Menos 4. En el punto menos 6. Menos 6, ¿qué? A ver, Asli, usted iba a hablar. Menos 5. Exacto. Muy bien, Asli. Entonces el punto es menos 6, tanto para la X negativa, menos 6. Miren que primero leo las horizontales en los negativos, porque estoy trabajando con el negativo. Y luego leo las verticales en los negativos, porque estoy trabajando para abajo. Entonces, como dice Asli, aquí está el menos 6, que une aquí. Después del menos 4 sigue el menos 5. Entonces voy a ubicar ese punto. Ese punto, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí automáticamente me salió el resultado. Interseca, F,G, menos 6, menos 5. Este es el resultado del ejercicio. Este punto lo vamos a ubicar de otro color. Y ahí está. Para que ustedes lo identifiquen. Este es el resultado final del ejercicio. Una vez que ya tengo graficado, ya encontré la resultante de este sistema de ecuación. Menos 6, menos 5. Menos 6 para X y menos 5 para Y. Si están graficando, por favor, terminen de graficarlo. Este programa es muy sencillo. Es muy sencillo para trabajar con planos cartesianos. Ustedes en el bachillerato van a trabajar bastante con este, van a trabajar bastante, no digo con el programa, sino con este tipo de ejercicio, con sistema de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones se terminan graficando. Y ustedes pueden probar, pueden utilizar, pueden probar con este, con este programa. Ok, me avisan, por favor, cuando ya, cuando ya hayan terminado. Para volver al ejercicio, al, al ejercicio original y terminar con eso nuestra clase el día de hoy. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Y vuelvo al ejercicio que teníamos acá. Aquí lo tengo. Entonces, aquí, dentro de este ejercicio, solamente me tocaría colocar cuál es el resultado final del ejercicio. Vamos a ubicarle aquí. Entonces quedaría como respuesta, uy, hay un espacio que vamos a encontrar aquí, le voy a ubicar. La respuesta es igual a menos 6 coma, menos 5. Ese es el resultado final del ejercicio. Menos 6, menos 5. Uno es para X y el otro para Y. Ahora, si yo, por ejemplo, aquí voy a comprobar a ver si es cierto. X, ¿cuánto vale? Menos X. Me quedaría menos, abro paréntesis, menos 6, porque así me da. Más Y, ¿cuánto vale? Menos 5. Entonces digo aquí, menos por menos, más, me queda 6 positivo, más por menos, menos, me queda 5 negativo. Al 6 le quito 5, me queda 1. Y 1 es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación es correcta, o el resultado es correcto, está bien, porque sí se igualan esas ecuaciones. Y ese sería el resultado final de este sistema de ecuación. Listo. Por si acaso, alguien que no haya culminado ahí de copiar, ahí tienen la evidencia. Igual, luego, pues ya les envío la grabación del video para que ustedes lo tengan como referencia o actividad de clases. Y eso tienen que ubicarlo en su cuaderno de actividades. No tienen tarea, pero esta clase tiene que ir anotada en su cuaderno de actividades. Ok, jóvenes. Dejo de compartir. Este prácticamente es el último tema de este primer quimestre con el cual hemos finalizado con este sistema de ecuación por el método gráfico. Gracias. Gracias.